Hasta hoy, 30 de abril, tienen plazo los barranqueños para aprovechar el 10% de descuento en el pago del impuesto predial con vigencia del 2021. El alcalde Alfonso Hach hizo un llamado a los barranqueños para que no se deje pasar esta oportunidad. El pronto pago para el pago de impuesto predial es muy importante porque siempre hasta el mes de febrero nosotros le hemos puesto hasta el 30 de abril para tener mayor oportunidad. El impuesto predial se puede pagar en línea o descargar el recibo en la sede electrónica www.barrancabermeja.gov.co para evitar files y aglomeraciones. O puede reclamar la factura de pago de manera presencial en la alcaldía distrital.